Ana Ruiz indicó que el mantener las dos Q de calidad de las instalaciones sanroqueñas supone refrendar el gran trabajo que se realiza desde la Delegación de Turismo para ofrecer a los visitantes la mejor información posible sobre los grandes atractivos del municipio. La Edil indicó que el revalidar esta certificación es mérito sobre todo del personal de este departamento al que quiso agradecer su profesionalidad y buen hacer. La Oficina Municipal de Turismo situada en el Palacio de los Gobernadores ostenta desde 2008 el certificado Q de calidad turística. La marca Q distingue a las organizaciones y servicios turísticos que voluntariamente han apostado por mejorar su nivel de servicio al cliente y su funcionamiento interno implementando un sistema de gestión de calidad. Durante el proceso de auditoría se evalúan los aspectos relativos al sistema de gestión de calidad, la adecuación y funcionamiento de los recursos humanos, las infraestructuras y la prestación de servicios por parte de la Oficina Municipal de Turismo. Gran satisfacción la que sentimos como un día como el día de hoy que nos encontramos en Madrid para recoger distintivo de la Q de calidad que acredita la buena labor de los servicios y los productos que ofertamos en nuestra Oficina Municipal de Turismo. 14 años ya desde que la Oficina Municipal de San Roque situada en el casco histórico recibe este distintivo y varios años ya que también el punto de información turística del puerto de Soto Grande recibe este distintivo. Somos el segundo municipio que consiguió este distintivo y vamos a seguir trabajando para que un año más sigamos renovándolo y sigamos ofreciendo un buen servicio a todos nuestros usuarios, a todos nuestros turistas y visitantes que vengan a disfrutar de sus vacaciones en nuestro municipio.